Se te olvidó en Nueva York la ONU, no más tienen cooptada la ONU. Bueno, tiene hoy a la policía de Nueva York. Pregúntale a Dominique Strauss-Kahn si funciona bien esa policía de Nueva York. El día que Baby Bush dijo, pues, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU dice que no ataque Irak, me vale, y atacó Irak. Y luego, ¿qué pasó con el Consejo de Seguridad de la ONU? Sí, nada. Bueno, ahorita ya empiezan a haber problemas porque ni China ni Rusia están jalando con ellos. Aguanta que este Consejo de Seguridad es el viejo orden mundial. Ahorita vamos a ir al nuevo orden mundial, que es el multipolar, en donde van a jugar un gran rol, y ya lo están jugando, los BRICS, que son Brasil, que ese es el lugar que debió haber tenido México, pero México claudicó. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Antes de que te vayas al BRICS, dice cosa Alberto, que es un conflicto territorial. No, pero ahorita ya entramos de energía también, control de energía, petróleo. Entonces, estaba hablando yo de ese acuerdo de entre el Rey Saud y Estados Unidos. Estados Unidos ya no le apuesta al petróleo. Estados Unidos, ahí está el último reporte del MIT, para citar uno de tantos que hay, en donde Estados Unidos le apuesta ya todo al gas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la tecnología de licuar el gas y de transportarlo, lo congela, lo descongela y ellos le van, además es más barato en equivalencia que el petróleo y contamina menos. La apuesta de Estados Unidos se llama el gas. Entonces, es muy sencillo. Tú ves la geopolítica del petróleo hoy. ¿Quién es el primer comprador hoy de Arabia Saudita? ¿Se van a ir de Colombia? ¿Quién es la China? Fíjate qué interesante. ¿Quién es el primer socio comercial de Irán en todo? China. Curioso, ¿no? Curiosísimo. Bueno, ahí voy a la segunda. La geopolítica del gas. ¿Quiénes son los primeros tenedores de gas en el mundo? Rusia. Sas. Acuerdo con Alemania. Cada día se acerca más Alemania a Rusia y deja el euro. Ya ni quieren saber del euro. Y pobres nuestros amigos griegos. Los tronaron, sí. Bueno, pero ya están tronados. Es que no están salvando a Grecia. Y antes de Grecia a Irlanda. Es que no están salvando ni a tu país de origen, que es Irlanda. Ni están salvando a Italia, ni están salvando a Portugal, ni están salvando a Grecia. Se están salvando a sí mismos los bancos alemanes y franceses que especularon. Igual que lo hizo Bernstein, Sileman Brothers y Citigroup. Mira, el juego es financiero. No nos equivoquemos. Yo si algo quiero dejar esta tarde a los directos televidentes, es que no pierdan su tiempo con los políticos. No sirven, ya están cooptados todos. Tenemos que crear una nueva clase política a nivel universal. Aquella que no se haya contaminado por el financierismo sionista házaro. Oye, y con acceso de la población civil a la política. Por supuesto, esa es la nueva política. El día que esta reforma no se haga. Esa es la nueva política. Entonces, concluyendo lo del gas, ¿quiénes son los tenedores? Rusia, 35%. Irán, ¿escuchaste bien? ¿Escuchaste bien lo de Irán? No, no, claro, claro. Yo en Beirut, una enseñanza. Van sobre Irán, ¿no? No, hombre, quién sabe si se ponen de acuerdo. ¿Sabes en Beirut qué escuchaba yo? ¿Cuándo se ponen de arreglo Estados Unidos y Irán? ¿Cuándo se van a arreglar? Porque Estados Unidos necesita el gas. Y Irán no está en contra de Estados Unidos. No te creas. Eso es para los más midias y muy exageradamente masivos, para no decirlo de otra manera. No, hombre, cuando tú te vas a la geopuja, a Estados Unidos para empezar, no ganaría la guerra si se va contra Irán. Lo que pasa es que Israel quiere que Estados Unidos le haga sus guerras. Se la han hecho todas. Sí, pero Estados Unidos ve lo mal que le ha ido. Oye, perdió en Afganistán, perdió en Irán. El mismo Israel no gana. Oye, perdió en... No, pero yo te hablo del 2000. 2000 para acá. Del siglo XXI en adelante. No retrocedamos. No, el 20 le fue muy bien a Estados Unidos. Ganó todas, menos Vietnam. Voy a hacer una pausa. Regreso y abro nuevamente con José Alberto, porque agárrala para labra... Y no, la suelta. Freddy dice, son mis cinco minutos, pero se toma cincuenta. Cuando decía Paco Estani, ¿te acuerdas? Oh, ya quiere su programa. ¿Te acuerdas? No, pero yo no como tacos aquí. No, bueno, yo tampoco en mi vida iba a ir a los tacos de aquí adelante. Regreso preguntándole a José Alberto Villasana qué está pasando con el dólar, porque por allí también encontramos desde una línea, una veta, ¿no? Un dólar que... Desde luego. Que, como dijera José López Portillo en sus mejores tiempos, defenderé al dólar como perro. No llegó ni a perro. No llegó ni a perro, ni a perro. Entonces, después de una pausa breve, regresamos con esto y con más. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Estamos revisando qué es lo que sucede en Oriente Medio con este conflicto, estos levantamientos en el mundo árabe. Hablaremos, por supuesto, el tema... Pues, ¿qué es el tema central? Son los temas que nos ocupan en este programa, el Pulso de la Fe. Todo lo que tenga que ver con los conflictos religiosos, que no interreligiosos, porque no hay un conflicto real interreligioso. En el caso de la Santa Sede, por ejemplo, mantiene un diálogo constante con el judaísmo y también con el Islam. Ahora, en unas semanas más, tendrá lugar la reunión en Asís, el encuentro en Asís, a donde se reunirán los líderes religiosos con Benedicto XVI. Así que hay un diálogo interreligioso, sí lo hay, pero hay fuerzas extrañas. Hay una mano que mece la cuna allí que sabe que las religiones siempre pueden ser un interesante polvorín para quien quiera prender ahí una mecha. Entonces, sí hay un asusamiento entre musulmanes, judíos y cristianos en Oriente Medio. Y para revisar todo esto, he invitado a Alfredo Jalife y a José Alberto Villasana para que nos pongan luz en el asunto. Estamos iniciando apenas, revisando las causas de este conflicto. Avancemos y revisemos otro editorial del padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede. Es muy interesante ver la visión vaticana, cómo es que él ve los desplazamientos humanos, las migraciones, consecuencia de estos conflictos. Porque esto le da fundamento a lo que José Alberto Villasana decía hace unos momentos. Desplazar a la gente, sacarla de los territorios para después hacer crecer Israel hasta llegar al gran Israel. Avancemos ahora con más tema de mesa. José Alberto, ¿le ves un factor aquí también económico, alguna descomposición de la moneda, concretamente del dólar, para provocar conflictos y desajustes? Bueno, sin duda alguna, el tema financiero, como decía Alfredo, está íntimamente mezclado con los otros, como es el territorial, el religioso, el gas, decía él. Sí, 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 o sea, todo lo que él hace, o sea, el narcotráfico. Es decir... Otro gas, este es otro gas. Hablábamos, por ejemplo, hablábamos del proceso de desestabilización que se está llevando a cabo en Medio Oriente. Bueno, ¿quién se encarga de esto? Pues básicamente la CIA, como lo... Y el Mossad. Y el Mossad, por supuesto. Ah, bueno, estas dos expresiones son fuertísimas. Bueno... ¿Quién en algún programa de televisión dice esto? Aquí te va, esto está dicho, yo no lo digo. Sí, claro, como dice Alfredo, que se peleen con los chinos. Lo dice Abdel Hakim Adhazidi. Que se peleen con Adhazidi. Exactamente. ¿Qué dice él? Él dice, como la CIA está, con su pantalla Al-Qaeda, está financiando directamente a los rebeldes aquí en Libia. ¿Aquí? Ahí ya... Ah, perdón, en Libia. Exactamente. En el lado de Benghazi. Y si nos vamos a Siria, es lo mismo. No, yo tengo un dato más duro, uno peor. Tengo uno peor. El viceprimer ministro de Egipto, nada menos que Yahya Al-Gamal, no te estoy diciendo conjeturas de periodistas o de analistas, estoy hablando oficialmente, acusó a Israel y a la Mossad, a Estados Unidos y a la CIA de azuzar los disturbios religiosos entre los salafistas fundamentalistas islámicos y los coptos cristianos perseguidos de Egipto, que son el 10% de una población de 86 millones. Y el dicho, yo estuve allí apenas en noviembre, antes del estallamiento del conflicto en el Cairo, yo estuve en el Cairo en noviembre, y yo ya lo veía llegar, ahí está. Un movimiento allí de esto, yo lo escribí el 7 de julio desde Beirut, lo escribí para la jornada, así lo escribí, yo tenía el dato duro, se peleen con el presidente. Lo está diciendo oficialmente el viceprimer ministro de Egipto, y si no lo está diciendo cualquier pelagato... Todos ellos tienen esta información dura. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo la CIA opera esto? Porque hay que decir una cosa, esto no lo ha aprobado el Congreso estadounidense, porque dice, bueno, es que nos estamos muriendo de hambre aquí en Estados Unidos, que tiene más de 45 millones de gente que depende de los tickets de racionalización, food stamps de alimentos, están en pobreza en Estados Unidos, muy fuerte, estamos financiando las operaciones encubiertas de la CIA ya, entonces el Congreso le ha frenado, pero es que no necesita, la CIA esos recursos los obtiene del narcotráfico. El esquema, el esquema, el esquema Irán contra, por el cual vendían armas a cambio de cocaína que la CIA vendía en las calles de los Estados Unidos para financiar la contra nicaragüense, ese esquema se está haciendo ahora con Libia, con Siria, con otros países. De Andrés Rosenthal-Gutman. Te pregunto, ¿tú sabes cuánto ha subido el cultivo de opio? Desde que Estados Unidos invadió Afganistán hasta hoy día, 600%. Todo ese opio, toda esa heroína, ¿a dónde la lleva? La CIA la protege, la lleva y la vende en Estados Unidos, que es el país primer consumidor. Sí, están estupidizando a su propia población. Así es como financian estas operaciones encubiertas. No le rindan cuentas a nadie, no le rindan cuentas al Congreso estadounidense, más bien están furiosos, porque se enfrascó Obama en una guerra no autorizada, que es la de Libia, y dicen, bueno, ¿quién te autorizó para declarar a Estados Unidos en guerra contra Libia? Pero así es como obtienen ellos estos financiamientos para estas operaciones encubiertas de crear disturbios en Libia, en Siria, en Irán, en Somalia, en Sudán. Pues qué bueno que digas, Fuentes, porque a mí también ya una vez le voy a decir, me buscaron, y me dijeron, oiga, ¿por qué dice usted esas cosas en su programa? Y yo les contesté, sí, les contesté lo mismo, no tranquilos todos, no las digo yo, yo traigo a gente que conoce, y yo no voy a invitar a alguien para decirle, nomás no digas esto y no digas aquello. Que en otros canales sí no los dicen. Bueno, otra vertiente. O no nos invitan. O no les conviene. Otra vertiente del dinero. Por supuesto. Mirá, del canal. Hay un canal que es sucursal de Murdoque en México. Que no voy a decir el nombre. Yo tampoco voy a decir, pero es el mismo. No es el mismo, pero obviamente no me invitan. Otra vertiente del dinero, aparte de que todo esto de estabilización se está financiando con el narcotráfico mundial. Otra vertiente del dinero que también te dice cómo están las cosas. El 25% de los legisladores en Estados Unidos y de las dos cámaras. Se drogan. Además, todo el aparato militar, halcones, tienen sus principales inversiones en la industria armamentista. Entonces, por eso es que continuamente se están... No, pero otro dato, José Alberto. Uno de cada 66 estadounidense es psicópata. No es broma, ¿eh? Dato reciente que acabas de dar. ¿Cómo no es que tiene que ver con el dinero? No, tiene que ver con lo que estás diciendo. Ah, es el resultado de endrogar a la población. Dato de siempre. Ya desde el viejo oeste, ya desde los vaqueros. Cada uno de ellos tiene un arma. Cada norteamericano tiene y puede poseer. Bueno, dicho por ellos, son datos duros. Uno de cada 66. Yo por eso nada más veo al 65. Hasta el 65 veo gringos. Y al 66 ya... Ya es mucho. Es demasiado. Bueno, pero si uno quiere ver cómo opera todo este mecanismo financiero, guerra, es tomar el caso Irán-Contra y el caso a veces... Pero ¿por qué no explicas qué es el Irán-Contra? Ver lo que pasó. Recuérdales a los radioscuchos. No, no, pues estamos... O si quieres, yo lo recuerdo. Televidente. Es como radioscucha. Bueno, bueno... Televidente. Sí, es cierto. Sonría las cámaras. No, no, resúmelo tú, digo. Mira, el Irán-Contra es un operativo de financiación a la contra nicaragüense que tenían prohibido por el equipo de Rega.